hola y bienvenidos fans de game soy de todos estamos aquí en elden ring continuando donde lo dejamos el juego fuera de cámaras un poquito vale y bueno vine aquí le entregué al clérigo este bestia lo que lo que las piedras las coches estos de rain muerta que tenía y me atacó en cierto momento se volvió loco y me atacó pero bueno después de un par de golpes me mató cinco o seis veces después de un par de golpes volvió a irse a sentarse en plantar y le pegué sin querer hasta algo le descubrí que era un boss así que lo he matado vale nada esto simplemente porque sí porque apetecía un poco vale en el anterior episodio conseguimos lo de todo lo de todo lo de lo de iliurnia de la del dedo vale he hecho algunas mazmorras más vale algunas catacumbas de estas extras porque sobran y tal y hoy definitivamente hoy vamos a hacer esta parte más a venir por aquí vamos a hacer esta parte y después vamos a la meseta y vamos a la meseta y vamos a hacer el castillo del fuego vale 100% vamos a hacer eso y es y este sitio a vale este es donde estaba el el tolo el tolondrólo este vale pero antes que eso hay que ir a la torre de rani hay que acabar la quest de rani de verdad hay que ir a la torre de rani y encontrar a nuestro amigo blind ah hoy vamos a pillar el cometa azul seguro 100% hoy quiero pillar el cometa azul de una maldita vez ahora blind en modo en modo final de final de sesión espera que subí un poco demasiado me ha matado un golpe ah muy arriesgado ah sobré vi no he visto el nuevo episodio de que bravely fue el comentario de la linea pues muchas gracias maldito seas te tenía ya pero es que me va todo me mata de un golpe absolutamente todo nada más batalla para 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 acabar su para acabar su historia sigue ahí de espaldas no vale no no me hemos metido que bárbaro disfruta tus videos directos como un nivel 10 rey todo de 17 para 18 eso jolín chaval me pones me 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 halagas demasiado pues deberías ver los directos de rol tú le villarrole sígueme en le villarrole busca en twitch le villarrole ahí hago directos de bueno creo que ya lo dijiste no que lo que sí que lo sabías pasa que ahí no puedes comentar ahí es donde de verdad muestro mi poder ahhh si idiota porque no me tomo el el estus este hostia como me he dejado ah él también tiene poderes de hielo ah me acordaba de ese ahí ha entrado hielo eh no no a tu casa espadón regio armadura de blight guantes de blight grebas de blight a verlo esta la pillé en la gargola aquella espadón de bronce portada en la gargola de nodalas agregado con adipocida en degrecida en finge de no sagrado esta la marca de quien sirve a maliquez la hoja negra esta es lo mismo pero este con con la con maliquez maliquez esta es la bestia ¿no? vale espadón regio espadón decorado destino real cariano era la favorita de blight el semilobo es un intento de desafiar el destino con el que nació blight juró no servía a ningún amo que no fuese rani como prueba de esta espada fue muy bien una magia gélida en el momento de pronunciar el juramento ataque de lobo envio espadón de escarche y luego rehízo una voltereta hacia adelante para hundirlo en el solo antes de ir a una liga de la alfaga uh escalen den inteligencia ojo eh ah 26 de fuerza pasando por suerte es que el espadón de la luna no pesa nada vale y ahora en teoría creo que es en teoría por cierto vamos a ver el equipamiento del lobo armadero negra muy desgastada el hombre de lobo de blight el peaje sirve como capo y perfección frío blight era la hermana de rani pero no así el frío siempre siempre le molestó esa es una referencia a frozen eso lo había visto the cold never body me anyway en fin vale si nada no pasa nada ah se puede entrar aquí con torrente el mando torre entera me ha dado almas runas perdón eh 2000 nada vale ahora hay que ir a la torre de ese lubis en teoría que pues el lubis está muerto por cierto pues ya me lo cargué o sea no me lo cargué a ver activamente activamente no lo ejecuté pero creo que murió a causa de la quest que hice el all no win le dio muerte parece y no me dijo nada al respecto el mu desgraciado lo mató y no me he vuelto a no le importó tampoco ay no le he pillado tengo sesión conformada en todo ese RPG que juego quien tuviera ese tiempo hijo mío vale y en teoría si venimos por aquí ahí está máscara lupina negra lo que nos da a pensar que en realidad era una máscara era una máscara lo que llevaba este hombro cabeza de pulpo una cría de pulpo terrestre que se pone directamente en la cabeza evite un calor persistente que cuela a pie en humana aquellos que logran soportar el hedor encontrarán esa densidad orgánica excelente para contestar golpes en serio no has que inspirar la cabeza a un lobo negro reiki es un asesino que asumió la identidad leal sombra de rango y la bruja el parecido es sorprendente o sea que era una máscara ahora hay un pulpo en la cabeza bueno cabele el cuco vale tendrá algo que decirnos el el golem el el orgo este de guerra pero que me gusta rápido y me gusta partir cabezas este sabrá algo de todo lo que ha pasado ah Blythe ha muerto ¿cómo podía Blythe? ¿cómo se rompió libre de su celda? no más importante Blythe se convirtió en una cursa que se desplazó a la señora Rani pero incluso en la maldición se dio a ella me hizo una maldición misjudgment I'll catch up with you soon enough Blythe and I do I ¿cómo? something a ver ha dicho que se va con él ¡ah! ¡hostia! hostia llama negra llama negra no es como chungo ¿qué le pasa en la cabeza? se la ha torcido se la ha roto esfera de Igi con el reflector ¡ah! el casco ah mira de Nox y de Igi casco diseñado a partir de espejo de cristales supuestamente llevó siempre el puesto del consejero de guerra Igi se empolga un pez fácilmente es día es débil frente a ataques contundentes lo usan los perpetradores de alta traición e impide la intervención de la voluntad mayor de sus dos vasallos la traición de Igi lo aterrorizaba incluso a él mismo es verdad los estos de cristales perpetradores de la alta traición para que la alta voluntad no te afecte ¡hostia! escarabeo de lágrima cerulea escarabeo azul que se ponía directamente en la cabeza aumenta generalmente el efecto de la recuperación de viales de las células pero aumenta el área recibida ¡hostia, chaval! hemos empezado a ver los cascos feos hasta luego Igi tiene su me ha dado también su esfera a ver si dice algo más no sé dónde está ahí espera ahí me ha esterroído encontrar su cadáver a ver esto no dice nada nunca vale bueno no hace falta ir a la vamos a seguir avanzando vale creo que desde en realidad es de aquí esto es ahí es donde matamos a a la a Loreta ¿verdad? que me dio el arco desde aquí se tiene que poder ir al sitio este a ver no puedo llevar el vale o sea desde aquí salimos aquí y luego está por aquí que no hemos ido vale se ha muerto unexpected ya la mayoría de los PNJ suelen terminar sus historias muriendo y ese tío ¿qué hace ahí? hay un tío ahí nada el azul no me interesa vale está lloviendo ahí estaba ah no nada este es fin del mundo eso ya es límite del mapa cementerio va a haber zombies esqueletos estos sí jajajaja te dices de albináurico gorra de hurito juvenil te oiga hurito juvenil lágrima larvaria me da un montón de lágrimas ya al final no un poco de igual eh ¿dónde está esto? hostia árbol el crisol a ver esto lo vimos esto me lo dio el del crisol a ver ¿dónde está esto? aquí tú ni que ahí van los jóvenes heruitos infantes que renacieron gracias al nuevo ámbar de la reina renal ah vale de la reina renal a quien persigue a Camemia Raya Lucaria sin embargo su renacer no está carente de imperfecciones y por tanto repiten el proceso de una dependencia total absoluta de él para ellos renacer es como eso dormir y como que ha despertado la memoria cae en el olvido es como en Dark Souls que es igual que te dicen te dejan caer te dejan entender que si duermes que si renaces demasiadas veces tu mente se se corrompe y si te acabas quedando pues como el uruito este ¿no? toda la ira vale no creo que aquí haya nada o sea están aquellas puertas de ahí que son como las puertas principales y por ahí hay caminito esto aquí si a priori no vemos nada pues tampoco hay que darle mucha vuelta existe el relacimiento en la vía real me lo estás preguntando oh hostia hostia otro lobo de estos ah no te vas a poner en medio oh me lo he matado sin querer ahí está solo es el lobo este te lo repiten de vez en cuando ah quiero saber tu opinión mi opinión es que no que es una sandez es decir oh una cárcel eterna no no creo que que cuando mueras haya nada más detrás antes creía pero me di cuenta que era que creí quería creer no veo ningún motivo que me haga pensar en no sé no hay física ni 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 ningún término que me haga pensar que pueda haberlo así que no no creo supongo que al final pues como todos nosotros dejamos simplemente no pensamos en ello para no caer en desesperación espero que no hombre si me quisieran preguntar o sea en plan si me preguntaron a mi que quieres que haya algo que no haya nada hombre pues yo prefiero que haya algo obviamente no no sé es mejor por definición creo que es mejor vivir que no vivir así que ¿dónde vas amigo? la que te va a caer la que te va a caer uh no a tu casa literal contra este ya me he pegado varias veces meteoritos que mal había cambiado todas mis magias por magias antigra o sea ya me había quitado las piedras ya no estaba usando magias gravitatorias pero jolín unos buenos meteoritos como entran a ver ahora solo llevaba magias carianas pero jolín unos meteoritos hay que caer el meteorito del cielo pasa que esto no le va a dar a nada unos hechizos de piedra refulgente que manipulan las fuerzas gravitatorias invocan un vacío en el que emanan una lluvia y pequeños meteoritos mantienen el hechizo para prolongar el efecto este hechizo proviene de los señores de Onice cuida piedra de piedra y fueron nombrados señores por un respetuoso miedo a su poder destructivo estos vinieron del espacio llegaron de los cielos pero esos somos vimos que invocaron a uno un señor de Onice estos lo invocaron delante nuestra vale esto es lo que yo quiero saber te vas a matar como tela ¡hala! eso ha sido duro o sea por aquí hay un paso o esto o esto no sé o esto no es nada ¿no? pensaba pensaba mi fe era que podría cruzar de aquí a aquí pero veo que no bueno da igual podemos ir podemos o sea me refiero podemos ir desde ¿desde dónde? ah vale desde aquí podemos ir desde aquí y seguir el camino yo creo que se puede no, no esto no se puede hacer nada eso no está hecho para que se haga y si se puede es ah bueno espera a ver iba a decir si se puede es guarreando pero a lo mejor se puede intentar algo voy a ver que no me estoy dejando nada de mínimo interés ahí están las tumbas los lobos nada a ver no creo francamente no creo esto está como para no pienses en serio esto está como para darte la vista pero no parece que podamos ir hacia allá lo voy a intentar porque ¿cuántas almas? ¿cuántas runas tengo? 8000 no es nada ya lo he intentado porque tengo 8000 runas pero me voy a matar no se puede ni de coña se puede no se puede ni un poquito no se puede ni un poquito vamos no se puede es imposible ha sido un buen intento no va a ir a por mis almas que pereza no creo no creo que haya nada así que toca ir desde el puente de Raya Lucaria y para arriba pues nada no no si está claro que no que no se podía o a lo mejor si tolma vale por un millón como estamos es una estamos volviendo a las preguntas filosóficas de nuevo me preguntas si por un millón vendería mi alma mi alma eterna etérea e inmortal un millón de euros o es otra movida ah los caballeros estos a tu casa que tienes buen alma supongo a ver hay algo ahí ah es una iglesia uh iglesia de velum lágrima sagrada anda mi amiga de los ojos mi amiguita de los ojos de oro la zampa ojos que tal como estás dactilograma pero ahora ella sabe que son ojos no ahora ya es que está loca mira después de dos meses de distinguir con el Black for Blonde dijo que me gustaba así que lo juego junto quiero matarlo jodatelo está increíble ese juego esta es loquísima ya que quieres una uva del dactilograma no tengo ni idea que es eso esto no tiene ah heces espera ese es radagon ese es radagon no cuidado con fe no hay dios más adelante este es radagon parece es una estatua de radagon cuál es el secreto no era este que tenía un secreto no sé qué no hay comerciante más adelante ah vaya un convenciante aro carne curada rama cautivadora manual del guerrero arco compuesto flechas escudo de la grieta de blasón del foso bosque o un río lo dudo pero vale cuánto cuesta no lo he visto dos mil ah todo bien hostia sos otro vendedor ah no son son bichos locos estos no está rota la espada del dragón por cierto no la leí con jugador con jugador de espada mágica con el parrido que lanzo pero es cachado con forma de cuchillo este chido se puede lanzar repetidamente adula devorador hechiceros cayó ante rani y posteriormente hizo un juramento caballero de azul luda negra rani consiguió hasta caballerizar a un dragón es un caballero de estos o este me la va a liar lástima su armadura mola no está nada mal ah mira esto nos baja aquí vale pues nada entonces no hay nada por aquí y esto nos sube ahí pero no se puede hacer la inversa ¿verdad? tengo que esperar a que le venga el pc pues el back for blood está súper chulo me gustó un montón a ver el left for o sea nunca es lo que decíamos el que va a ser el left for de 3 el left for de 2 nunca va a poder ser pero nunca va a poder ser derrotado por lo que fue por lo que significó por como fue por el momento en el que apareció pero ah que se me ha roto la pelotilla esta pero se le puede acercar claramente te puedes acercar me deja gustar un chico me empieza a gustar yo no tengo suerte vaya por favor preguntas de amor no de verdad que me gustaría pero no tengo ni idea ni ni de verdad que pretendo tenerla no no sé dar ese tipo de consejos lo lamento hay alguien tirando piedras ah esa imagen la hemos visto ya vale pero esto vale desde aquí iremos hacia pero hay que hay que ir a la puerta primero ¿quién es? primera guerra de liurne la guerra de radagon arde urbea como su cabello se han hubo como varias guerras de estas vale por aquí se baja que no me interesa ah ah que cabrón ah he dejado de apuntar estoy asustando por el próximo que he tenido Back 4 Blood ah es verdad que todavía se están subiendo ni me acordaba porque me está tirando ah vale que son catapultas ah que rota está este arma tú ah oh oh vale 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 ah se murió tu caballo no se que video toca hoy hostia venga a liarla oye oye de esto lo divertido es que es caerles encima que les puedes caer encima pero es como difícil o sea yo pensaba que era que con una flecha le podías dar y ya te lo cargabas pero no no es caerle encima a ver si consigo rollo subirme aquí ah bueno mis tres mil almas runas no almas runas si me subo ahí le puedo saltar encima seguro pero hay que derrotar a este rápido si vas a jugar alba for no te veas mi video hombre te vas a te vas a spoiler ahí oh mal 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 me atropelló como ha subido hasta aquí eso no debería ser posible lo que acabas de hacer a ver tenemos un problema vamos a ir eliminando caballeritos con un arco tremendo hostia le hemos dado caballo ah no le hemos dado si le hemos dado caballo te pillo ya sabía yo me quité la daga ah Tiempo que había los caballos. Poco a poco me voy a hacer la armadura esta, ¿eh? A lo mejor me la pongo. No, no creo. Me gusta la armadura del caballero cariano. Gran maza. Por tener no tengo ni ballesta. Eso por tirar piedras. Aquí se mató uno. A ver. Pobrecito. Vale, por aquí es por donde digo que antes de entrar a la puerta esta, a lo mejor debería... Debería subir por ahí. Si puedo. Me gustaría, vaya. Hostia, tremenda puerta, ¿no? Pues ese es el Parasite Eve. Me suena. Pero creo que no tengo el gusto. O sea, no lo he jugado, eso seguro. Tremendo puerta real, ¿no? Va a haber un... Tiene que haber un... Ya me saldrá. Me pillé a Forja 3. Tres. Tres. Esta zona es como muy baja, ¿no? De... De fuerza y nivel. He de a Play 1. Primero... De PSP. Lo voy a emularle a Play 1. Si puedo evitarlo. Francamente. Lo dicho, aquí debería haber... Espero que haya una gracia. Ahí está. Esta es la entrada esa a la que dice que los dos dedos no te dejan pasar si no tienes al menos dos almas tochas. Está ahí, en alguna parte. Otro camino que reconduce a los pies del árbol áureo. Un viejo túnel. ¡Oh! Ah, pero bueno. No sé si eso lo hemos visto o no. Vale, nada. Vale. Pues yo ahora vamos a ir por aquí. Porque por aquí está el... En teoría... El ascenso al palacio este. ¿Me mato? No. Preciosas vistas, ¿eh? Eso sí. Madre de Dios. Qué bonito este juego. Yo es que a Play 1 solo jugué... Jugaba en casa de mi tía. Con el... Al Spiro solo. O sea, ni realmente a ningún otro juego. Nunca me lo pasé. Hasta que ya... Pues... Sabía lo que hacía y me lo pasé en PC. Pero en la... En la Play nunca nos lo pasábamos. Siempre... Hacíamos lo típico de siempre volver a empezar partida. ¿Habrá algo aquí? ¿O esto es otra forma de... Subir? Ah, vale. Esto es aquí. ¿Qué le pasan en los ojos? ¡Oh! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Es locura? Es locura. Es locura. ¡Ostras, chaval! Vale. Mierda. No puedo no mirar, ¿no? O sea, simplemente con estar ahí me afecta. ¡Uy, uy, uy, uy! Que me vuelvo loco. ¿Qué pasa si llega hasta arriba? ¿La locura? Va como por... Va como por oleadas. ¡Ay, madre de Dios! No me advirtieron que no viniera por aquí. Me quiere sonar un montón. Un momento. Le contesto un WhatsApp mientras me baja la locura. ¡Ahora! Me advirtieron de que no viniera aquí. Pero es lo que voy a hacer, claramente. Aquí no estoy mirando. ¿Hay un susurro? Ha habido esa Viri. Eso es un encantamiento, ¿no? Se oye alguien, tío. La llama fenética. A mí me llama de fenética media por los ojos. Encantamiento de origina a partir de los enloquecedores 3 dedos. Provoca la llama fenética amarilla y se enciende los ojos del lanzador. Alcance de la rafa aumenta al cargarlo. La llama de la locura inflige daño y provoca acumulación de locura. Este encantamiento también provoca acumulación de locura en el lanzador. Y solo es eficaz contra los sin luz. Lanza en chiquito. Se origina a partir de los enloquecedores 3 dedos. Nada de un chiquito enloquecido que provoca acumulación de locura a los enemigos cercanos. Este encantamiento provoca acumulación de locura en el lanzador y hace a los enemigos más propensos a atacarlo. Se dice que la enfermedad de la llama fenética comenzó con Sabiri. El hombre más vilipendiado de toda la historia. Sabiri es lo de las uvas. Y los ataques estos son por los ojos. Tiene que haber ahí un lío. Oh, hostia puta. Me va a volver loco, eh. Ah, ya está. Eran estos. Estos eran los que la convocaban. Terrible. Hostia, pues Sabiri es el nombre de las uvas que le estamos dando a la chica esta. O sea que... Y son ojos. O sea que... ¡Asco amarilla! Me estoy empezando a pensar que esto también es un ojo. No. A ver. Debe ser un material. Esco amarilla. Una escuadra sacada de la cuenca del ojo un cadáver. ¡Ah, pues sí! Material usado en creación de objeto. Un indicativo de la persona fallecida sufrir llamas frenéticas. Ha uva madurado y ha reventado. Hostia, pues sí que son uvas. Pero claro, pero las uvas ya no le sirven a la chica esta. Pero aquí ya no hay locura, chicas. Hostia, me den locura a ellas. Ya estáis bien, ¿no? Ya no hay locura aquí. Este era el sitio donde decía que no nos acercáramos, ¿verdad? Oye, por favor. Me duele el lobo, tú. Ah. Ah, vale. Pero esta ya la hemos pillado. Sí, de eso es apagada. Porque esta cárcel ya la hemos hecho. Esta cárcel, esta... Madmora ya la hemos hecho. Ah, y un gigante de estos. No. a tu casa oh, como he cambiado la luz, ¿no? es por la zona ah, no, es por la hora del día ah, eh, mira, pues otra ah, no, pensaba que estaba parado, bloqueado por ah, pues sí, te lo he imaginado en los conversos que erudición guíe tu camino debes resolver la rompecabezas para entrar que la erudición guíe tu camino esta es Marika, Marika y Radagon están en la misma posición no, Marika y Mujer que la erudición guíe tu camino que la erudición guíe tu camino aquí no te dice busca tres bestias inteligentes que la erudición guíe tu camino que la erudición... lo voy a repetir todo el rato al árbol este hemos ido si no, sí de hecho esta bajada la vimos que es bajada pero no subida no hay nada aquí, eh de hecho al espíritu del árbol ese sí que lo maté que la erudición guíe tu camino a ver, que no me mate ahhh ahhh no había un... había un gesto que se llamaba erudición había un gesto llamado erudición me suena me quiere sonar un huevo hostia, en serio vale la pregunta es el ojo de la locura sigue ahí? sigue Sauron en lo alto de la torre? no, ¿verdad? bueno, no lo sé porque les hemos matado pero eran enemigos normales no sé si reaparecen no, no parece o sea, esta gente sigue loca las ratas siguen pegando locura pero esta gente ya no está anda vale que la erudición guíe tu camino ya no está el gigante si me quiere sonar un montón que hay un gesto parecido a ver este es el que se pone como los dedos transfixión oración el círculo el fuego me aviva ¿qué quieres? orden interior suplica de piedad cabeza, piernas cruzadas me quería sonar pero no no lo veo será algo relacionado con los libros se necesita cristal más adelante pero cabeza bueno, bueno me lo han dicho no pues no sé después me dice el second el second madre mía pues no sé ya volveremos supongo cuando sepa algo que la erudición guíe tu camino vale vale entonces queda esto claro porque esta esta es la iglesia ¿no? que hemos visto bueno, no ahí no hemos ido ojo de yellow hostia uh, cuánta gente más mala ¿no? Ah, no le he dado Piedra de la llama frenética Ojo de yellow, ¿eso qué es? Era, apareció en material, ¿no? Ojo de yellow Vale, ahí abajo estuvimos Que ahí estaba el espíritu del árbol Y ahí es donde quería subir yo Al castillo este Que aquí estaban los tíos estos que dan patadas Esto lo hice fuera de cámaras, creo Me quiere sonar Vale, ahí está la erudición Que guía mi camino Todavía no Hostia, estos son locos Aldea de la llama frenética No, no, el del frenético Aquí para construir objetos de De frenético Ah, están locos también Uy Baja, baja A pesar de Sabiri Una máscara Joder, ¿por qué no lo miro nunca? Pues se parecía una cara, ¿no? Un objeto clave Era una cara, ¿no? Joder, no la veo No, una ceniza imposible Era, era Bueno, no sé Parecía una cara Pero no A lo mejor Ah, vale, vale Ahí Atrae constantemente La atención de los enemigos Dejo aceptarte a un hombre Al que arrancaron los ojos Tenía las comisuras de los La boca levantadas Como si estuviese flirteando Atrae constantemente A la atención de los enemigos Se dice que a este hombre Que se llamaba Sabiri Le arrancaron los ojos Como castigo de sus calumnias Y con el tiempo La plaga de la llama frenética Lleva a evitar sus cuencas vacías Hostia puta Lo de llama frenética Tiene lore Están las ratas susurrando palabras Objeto más adelante Excepto se necesita Caballo más adelante No creo que se pueda subir ahí, ¿verdad? Ah, pues sí Eso sí No parece que esto esté hecho Para hacerse así Hostia Ojo de yellow Vale, ahí está eso Que lo bajamos Pero no lo Lo bajé Pero no lo No lo usé Todavía Vale, este era el camino De verdad ¿Se puede subir aquí? Sí Ahí no parece ya Pero aquí Si me puedo subir Y de aquí a aquí Y de aquí puedo ir aquí Y de aquí puedo ir aquí Sigo sin cabeza No, me de ahí subiría hasta No creo que aquí vaya a haber nada Esto es como el este Para pegar el salto Pero no Pero en la plataforma No creo que haya nada O sí No lo sé ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Está ahí Frenético Todo aquí es locura Eso también parece En este De locura Sí Mientras En el pasado Todos quienes Intentaron encontrar La llama de la locura Sucumbieron a ella A la zona de desesperada Lucha interior Este encantamiento Es el testimonio De su primera victoria Porque este no te da locura Todos los encantamientos De locura Te dan locura a ti Este no No lo sé Puede ser Yo quiero hacer Un clérigo loco Eso molaría Un clérigo De De blasfemia Y de locura Lo intentaré Pero bueno Vale Pues esto es lo que está más alto De Iglesia de la inhibición La grima sagrada Confía Confía Doncella al dedo Túnica doncella al dedo Es una doncella Muerta Eh Viales Mejorar No puedo asignar No, o sea No puedo añadir recargas Me faltan semillas donadas Creo que no tengo ni una A ver Confía que usa La doncella exhibe A los dos dedos La doncella es que viene Para servir un servidor Elegido Con el que comparten La guía de salud A los dos dedos La guía La guía de la gracia Se asegurará Que la pareja se conociese O al menos Tare era la promesa De antaño Ya está No hay más Porque por aquí Hemos ido No, ahora queda Ir para allá Rollo Por aquí Pero si está Eso es una doncella A los dedos Es decir Tiene que tener un Un caballero al lado Un Tarnished ¿Cómo se baja? Aún no hemos pillado Lo de la erudición Sea lo que sea Me paso Joderín No voy a poder pasar Es que por aquí Ya he ido Todo esto Aquí abajo Ya lo he hecho Mete locura Ja, ja Ah, mis ojos Te hace un poquito De daño No te No te No te Pensaba que te he matado Te hace un polillo De daño Y este bicho Tampoco es Tanta cosa Tiene mucha vida Pero bueno Tampoco es Te dejas Tonto Eso sí Eso quería yo Una insignificante Runa dorada Tres No sé Puedo seguir bajando Esto ya conecta Con Con aquella zona Y aquella zona Ya fui Pues aquí no hay nada más No sé si A ver Voy a volver Pero aquí no parece Haber nada más La iglesia Esta Las plantas Tres 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 Ay, de verdad Qué porrón No, aquí no parece haber nada Aquí es un campamento Sí, verdad Porque esto Termina aquí Aquí no había nada Por ahí no había nada Ahí está Ahí está la torre aquella Aquí hemos visto Que está la aldea Pero nada más Y aquí está esto Y ya está No hay ningún mensaje aquí Piernas más adelante He fracasado Oh, he fracasado Prueba con cabeza Sois unos putos guarros Vale Pues nada Me... Voy de aquí A la puerta No, espera Mentira No, a la puerta No A la meseta Dragón de magma Sepulcros abandonado Esto ya es arriba La meseta de los De los draconis estos Vale Sepulcros abandonado Se llama este sitio Vale En teoría En esta meseta En algún lugar De este lugar Se encuentra el cometa azul Que es lo que vamos a intentar encontrar De momento no lo voy a mirar Si me desespero Pues lo miraré Y seguramente me desespere Muy rápido ¿Y ese? ¿Y ese? Hostia Parece un Si no había ese Quiro Bueno Ha durado Ha durado Alabado sea La luz ¡Eh! Hay una puerta ahí abajo Anda Fíjate Se ve Se ve Un poco obvio Pero vale Quiero decir Se ve Ah pues Parecía que aquí había una puerta Ah no Es esta piedra Ahora como muy recta No se De estas tengo un huevo Ostras tengo que ir a lo de las Las tres Tres colinas O como se llamara Aquello que eran tres teletransportadores Que te llevan cada uno Un sitio Uno te llevaba donde había un relicario El otro no sé No me acuerdo ni donde te he llevado Catacumbas repulsivas Joder No me las he estado vendiendo bien La verdad No No parece que vayan a ser Ah Vale Son asquerosos estos Eh Me voy a poner esta Vale A estos no les hacemos stagger Uy Por si acaso Llegué a unas catacumbas de estas Que eran literalmente todo Pasajes secretos Ay no Uy Estoy vivo Ah la puerta Intenta puerta Me lo diría que se pudiera abrir Pero nadie lo ha intentado hasta ahora Ah Ah Que susto Lograndote Eso son un Un problema Oh Todo eso es gente Si verdad Están durmiendo Uy Se me ocurren maldades Ha 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 Vale Ah Mira que están dormidos Si duermen les puedes hacer un Un crítico Esa no debería haberme la comido Vale, hemos bajado por aquí Aquí esto Habrá que bajar ahí abajo 100% Tío, es el bastardo al lado Esto era lo de los Demi-humans Esto es un semi-humano A ver que no me la lien Busto parlante Perdón Los bustos Los bustetes ¿Y esto dónde lleva? Ah, vale, aquí ¿Hay efigie? Hay efigie, hay efigie, hay efigie No hay efigie O sea que Cuando me maten hay que bajar A las bravas Vale Hostia, son dos Ah, uno de estos no Vaya Qué mal Ah, es una perfumista 10.000 Runas Esas sí que no quiero perderlas A ver Si las recupero bien Esto es rápido, ¿no? Es decir, porque ahora es Caer Me puedo caer Claro, me puedo caer Me hago daño Pero luego está esto aquí Sí No 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 En realidad el combate es el leónido Ah, la perfumista le pone escudo Ah, el combate es 100% el leónido Ah, y no he pillado las runas Pues nada Estoy lurkeando porque estoy haciendo deberes No, hombre Trabaja, por supuesto Haz lo que debas Por suerte es muy benevolente con la distancia de caída Yo iría primero a la perfumista Pues que la perfumista no la podemos intentar quitar de De refilón, o sea, yo no sé Joder Ah, no, no Maldita sea Literalmente, a menos de un toque Cualquier ataque mío podría Vale, la luna revienta a la perfumista Le tiramos la luna a la perfumista Y nos olvidamos de los demás Luna a la perfumista y el otro a espadazo No lo matamos, es que no tienen vida estos Estoy muy fuerte para este punto Lo que pasa es que me matan muy rápido Pero bueno Eso sigue siendo un problema desde la sesión Uno Bueno, no, mentira Porque antes los enemigos no hacían tanto daño Entonces No me mataban tan rápido No, no Ostras Voy a pasar de la luna Voy a pegarles tres espadazos de hielo Y los ejecuto, vamos Paso de la luna Si les meto tres Tres hojas lunares Los ejecuto Pero exagerado La luna O sea, la luna se hace un montón de daño Los dos Pero Creo que me convence a más No gastar tanto mana Y clavarles varias de estas seguidas Estoy segurísimo Porque empiezan de espaldas Entonces si voy corriendo Y se la meto Vale, ya está Perfumista tricia No hay mil cuatrocientas Menos de lo que he perdido Restos de ciencias De lo que un hábitat de espíritu Usado para convocar al espíritu La perfumista tricia Antaño Tricia fue una famosa sanadora Que se dedicaba a tratar a los mestizos Los augurios Y todas las demás Clases consideradas impuras Si no conseguía salvarlos Acompañaban en su lecho de muerte Para asegurarse Que podían morir en paz Líos de dolor Un extra que recuerda Los inicios de los consortes De los finados Oki Si, una catacumba más Al final Una catacumba más Perfumería en ruinas Es un loco de estos Botella de perfume Objeto clave Mandarle al perfumista Ah, para hacer perfume Asesino de augurios Es aparte de objetos Ah, podemos hacer perfumes A ver Ahí Y viene a enseñar para crear perfume La botella que estaba usada Por los perfumistas Para sellar varios compuestos aromáticos Le trató lo esencial Para crear objetos En botella de perfume Antaño de la arte de perfumería Se ejercía Exclusivamente en la capital Pero después de los perfumistas Fueron desultados Durante la basa estación Su arte se gestió Por todas las tierras intermedias Y esto es algo que puede hacer así Ah, mira, sí Consume PC para espadilla y chispa No empleo de radio A potencia de ataque O salida Acercar el luz del daño Recibido De un ataque Eso puedes hacer una Pues ahora tienes una botella No, pero está bien, ¿eh? Hace tener un perfumito Y el perfume Vale ¿Dónde está? Ahí Un perfumito Círculo de Elden Más adelante Joder Concreto Tranquilo, más adelante Pues así, en primer lugar Mira hacia otro lado Qué barbaridad Qué pasada Círculo de Elden Uno de estos Por suerte Tengo unos cuantos Ajá Pero cuando no son invisibles Simplemente tienen Así es más fácil de ver Trismán de perfumista Para verlo A ver Un trismán Que aparecen frescos De perfume Aumenta la potencia De objeto de perfumista Existen jardines Que solo los perfumistas Conocen Y este escondido En la periferia De los altiplanos Ocultos en las sombras De las cavernas Las flores Brotan en secreto Esperando compartir Su aroma Qué bonito Los perfumes Recordemos que esto Es una perfumería Botilla de perfume ¡Ole! ¡Ole! Tenemos dos Ah, qué mal No creo que aquí haya nada más Vale, me estoy haciendo un pipí Voy a volver enseguida Me voy a hacer un pipí Hacer un pipí ¡Ole! 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 Soy un drister He parado el vídeo Esta era la mansión Si no Que está aquí al lado La mansión Como me dice ¡Hostia! El mando ¡Ánimo! Claro Ah, vale Está vivo Pensaba que era bueno Es que las plantas Estas es como No se puede mover Tenemos que Tenemos que darle algo Para que sea interesante Cueva del sabio Así que vamos a ponerle Mucha vida Cueva del sabio Qué nombre más curioso Para una cueva ¿No? Cueva del sabio Pero agujero Ajá Hostia Iras de guerra perdidas Volos rejuvenecedores Hay una maldición Que sea Vejez Cantan mucho Pues yo sí A ver Que yo utilizo esqueletos Como Como ejército No me vais a Sorprender Hostia Ni tan mal Cuatro cofres Pata de ave Maceada en plata Para conseguir Más objetos Capucha negra Escudo de madera El candelarbol Mariposa naciente Capucha de terreneda Sucia Ocultaba la identidad De quien la porta En este mundo Hay muy pocas cosas Que sea necesario Conocer Y lo otro Que era un escudo Un escudo Largo de madera De tamaño mediano Fácil de portar Bastante ligera A su tamaño Solo que el diseño Prohibido Del candelarbol El iluminado El presenta Provecía Segueta Un picado Capital Me gusta cuando La descripción De un objeto Dice Se cree ¿No? Es como Ni siquiera Te lo voy a dar De verdad Se cree Se piensa Es posible ¿Qué está La teoría De que? Hostia Y un mazo Ese Ostras Me acuerdo De ese esqueleto Vale Ahí está Ah Pues mira Que bien Hostia La La flecha Digo a lo mejor Garras rapaces Han metido Muchas garras Será porque De verdad No dan asco Y se puede Te puedes hacer Una build A garra Más o menos Decente No creo Porque nunca se puede Pero Por soñar Mira Esto no era Un Candelabro Parecido Mención del volcán Ah vale Los inquisidores De allá Mira La paz Garra compuesta Con dos finas Afiliadas cuchillos Asesinos de monte Montecorvo Usan estas armas Para evitar los ataques De las aves de la muerte Además de destacar En el combate aéreo Su carga rápida Y invita el vuelo En picado De una de rapiña Se usan para quiebro Se pueden usar como Como parada Es aquí Camino oculto Más adelante Mola cuando lo es De verdad Sabes Cuantos ítems Máscara de esqueleto Plumas negras De ave rapaz Máscara de esqueleto Es firmemente El rostro De demás asesinos De Montecorvo No hemos visto a esos Este es de facto ritual Se clara implacable En el rostro de su portador Y preserva Sus instintos humanos A la par que imita El aspecto De las aves de la muerte Pasada Bastante feo En realidad ¿Y el otro Que es? Esta Usado como atravión Rituales Para transformarse En ave La muerte Aunque solo se logre Imitar su aspecto Refuerzos de ataques Con salto Hostia A ver ¿Qué hay aquí? Nigromante Garris Hostia Hola Pero bueno What? Ah A tu casa A Garris Cabezas de familia Que arma más rara Tiene una pinta Rarísima Tres mazas Unidas por cañas De la empuñadura Unidas por cañas De la empuñadura El sabio hereje La maza De esta moda Para semagrarse A su mujer Y sus dos hijos Oh La referencia Pingüil Tú Es una referencia Pingüil Literal El nigromante Claro Tío Ostras Que guay Es una referencia A molinete Oh Molinete Si Tío Estaba aquí Molinete Es una referencia A molinete Si, si Claro Se podía ir por ahí ¿No? Ah Ostia Ojalá Ahora haya Resucitado Algo Oh ¿Qué es otra? Si no Los cuchillos negros Ah Es invisible Bueno Me muero Esto no le va a dar ¿No? Ah Pues sí Pasa que no le hace Ni mierda Uh Me da Me da Me da Me da Ah Puedo 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 con ella Puedo con ella Con eso O con O con la espada Gigantesca Que hay dos bosses Aquí Fíjate ¿Quién me lo iba a decir A mí? A ver Espera Está mi pareja Diciéndome cosas ¿Qué pasa? Vale Tendría que tomar perfume Vale Las espadas deben de ser Mi 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 Entiendo Entiendo Que no se puede Bajar O sea Que hay que hacer El camino Asqueroso Ay Pero me van a seguir Espero acordarme Vale 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 Ay no Mis 25.000 Tío Por un maldito Tío Por un maldito error Mis 25.000 Madre Madre mía Madre mía Que no me da para un nivel, pero yo que sé Eran bastantes Joder, es que no era nada además Son tres bosses, son tres Ah, no, no, vale, aquí es el nigromante Joder, yo Ah Ay, no Es que es muy injusto, tío No la ves La ves cuando va corriendo hacia ti Ha fallado todos mis ataques No Así no puedo ganar, así no puedo ganar No Mira la vida que le quedaba, tío Maldita sea, tío Maldita sea Qué mal ¿Se puede ir ahí? No No había nada que perder Empezar con la espada de hielo está bien La espada de hielo no está O sea, no está nada mal para meterle uno Pero es que luego se retira, tío Se va No tengo ningún ítem Me suena un montón Un ítem o un casco o algo Que me permita ver cosas invisibles No sé No sé Me suena un montonazo No sé, no sé O sea, no sé si lo tengo Pero me quiere sonar un montón Un objeto para Ver cosas invisibles Hostia, tengo una lágrima sagrada ¿Alguna máscara o algo? No parece No parece Será algún consumible No sé Voy a usar un aroba Que nunca los uso Aunque sea para nada Como te he puesto en un minuto A tu casa Ya no puedes hacer nada 25.000 runas perdidas ¿Qué me ha dado? Era un consumible, ¿no? Ah, no Pensé que era algo de así Es una máscara, a lo mejor Un velo Tiene sentido Una Movida de estas Ah, sí Siempre yo no sabía que eso Es una movida de estas Una milleca de trapo Representa a bailarina vestida azul Una especie de antigua reliquia Aumenta la potencia de ataque Con una cara de equipamiento baja Ah, vale Tengo carga media La avenida azul representa un hada Que en la leyenda concedió una espada Fluminoría Un espadachín negro Con la espada en la mano Un espadachín señor antiguo Dios, un dios que era De la propia protefacción Hostia, chaval Dos bosses en una mazmorra Primera vez que vemos algo así Hemos visto dos bosses Pero metidos en una misma sala Aquí estaban estos dos Viviendo juntos Y nunca se decían nada Nunca se... No se querían Bueno Cueva del sabio Ya está hecha Ah, la otra cosa ¿Dónde está mi maldita cometa azul? Sé que está aquí Me suena esta zona He visto un vídeo Pero ¿dónde está? O sea, me suena la paleta De colores Supongo que serán sarcófagos arriba Que es lo que no hemos hecho Aquí no había como gente Si, ¿no? No había gente Hostia, chaval Ah, son orcos de estos No tienen tampoco Mucha, mucha vida Pueden ser incordios Y vienen de muchos en muchos Ah, sigo manteniendo el... Voy a decir Tengo como mucha más vida, ¿no? Sigo manteniendo el... La runa de Godric Ah, está deforme A ver Al final las... No... Tanto arco Tanta flecha Tanta flecha Y no las voy a usar Porque es que no merece la pena A mí al menos Máscara de gobernante Túnica de regente Ah, antiguadragona 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 Perfecto Con permiso Me largo, eh He dicho que me largo Luego voy a ir a por ti No te preocupes Antiguadragona ¿Dónde está mi cometa azul? Sé que está por aquí Lo necesito Hay una dragona ¿Por qué hay tanta gente Que se ha matado aquí? Ah ¿En serio? No va a ser, ¿verdad? No va a ser eso Un... Un paseo No creo No ¿Y qué? ¿Pero qué? Que el agua a esta señora No tengo los meteoritos No os puedo poner Tengo muchas armas Tengo que limpiarme un poco el inventario ¡Ah! Pues ha dolido eso, eh ¡No, hombre, no! Ahí se ha aparecido ¡Uh! Vale No es un boss de verdad O sea, está para que digas Ah, mira La dragona legendaria Fortisax No sé qué Y te hagan un poco La dentellada Ya volverá Ya Uno no modela Un dragón legendario Para ponerlo solo una vez Ah, son lobos Pensaba que era un mono Y esa Es Millicent Es la... La chiqueta La del brazo Me ayudaste a matar a un dragón Pero si ya me has ayudado Malenia Malenia Estaba conquistando el poder De la ropa Durante su batalla Con General Rodan En los Cielos Wilds Me gustaría conocerte Esta mujer Vaneceda Creo que está en el norte En las tierras que Lleguen del árbol Malenia Malenia Ya te pillaré yo Hostia Me esquivó Semilla dorada Pues sé donde hay otra semilla dorada Así que podría pillar Un estus Un estus Un flasco más Flasco Estaba pensando en estos flasco Y me ha Me ha explotado la cabeza Eh... Yo podía, claro Podría mejorar la exploración Que da igual Porque no tengo tanta vida Pero tiene un lágrima sagrada Que no había usado Vale, pues yo sé donde hay una Una semilla Debería ir a por ella ¿Ella va a seguir ahí? ¿Milicent? Sí Me vas a poner al lado Un... Un este de penejota O sea que hay que buscarle un brazo Pero es el abrazo de... Es el abrazo de... De... De prótesis En plan de mentira Como el demás Ah, el ojo de la bestia tiembla Ah, hay un barquero de estos Barquero tibial ¡Hostia! ¡Wolnir! ¿Y dónde estás tú? Este ya no invoca esqueletillos, eh Este invoca... Aquí a nuestro amigo... El maricastaño ¡Ahí estás! ¡Usted tiene vida, eh! No, ya no invoca al grande ¡Luna! ¡Ah, no! Esa me la comí ¡No! ¡Uh! Te esquive ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué mal! No es difícil Pero tiene bastante vida Menos mal que he guardado aquí No hemos visto la máscara, por cierto Más que una imagen Se me haganza de un sabio anciano Vestilmente habitual A los nubes De una nación menor Aumenta la fe Una máscara como este Le gusta las cualidades De un noble perfecto A saber, sabio Y posee una ciga Genialidad desvirtuada Lo que frecuenta Las altas esferas sociales Va a encontrar las personalidades Lo más convenientes ¿Y estos? Me flipa que a veces Hay gente random ¿Miles han sido aquí? Así Mira Me da como miedo, ¿no? Que esté ella ahí No le va No le va a pasar nada Un dragón Un barquero gigante Vale Este me va a dar Un cacho de bestia Estos ¿Para qué cabrón? Se ha ido Que cabrón? No le va a pasar nada Jolín A ver Que hay un esqueleto delante Me vuelo lo peor Hay cuatro delante No, pues yo también voy a invocar a mis esqueletos ¿Qué te parece? ¡Adelante mis valientes! Por cierto, aquí había un montón de almas Me había olvidado ¡Por favor! Por favor ¡No! ¡En serio! Dos lunas a la basura Es fácil esquivar Ahí te di ¿Dónde está? ¿Ahí arriba? ¡Madre mía tú! ¡Qué cabrón! ¡Ah, no, no! ¡Esto nos saca! Ok Míralo A tu casa Invocaciones tibiales ¿Y lo que llega ahí, qué es? Pues un guerrero Bueno, se murió Ah, es un esqueleto Es un súper esqueleto ¡Olé! Vale La raíz mortuera ya la tenemos ¿Y lo otro? Que era un milagro, ¿no? Pues un hechizo ¡Ah, es un hechizo! Ah, pero requiere 20 de fe Ah, inteligencia y fe a la vez Ah, sí, vale Es uno de estos Hechizo dos siervos de la muerte Invoca un grupo de aquellos Que peguen a la muerte Y tres esqueletos Aparecen a cierta distancia En el lanzador Y atacan a los enemigos Antes de desaparecer Ah, este lo hemos visto Los muertos Llegan un tiempo A abandonar su muerte Lo que evitan es liderazgo Esto lo hemos visto Que salen como que Aparecen y pegan un golpe Salen, pegan una leche Y cada los tres Pero bueno, está guay Anda, fíjate Muy bien, hemos encontrado Un montón de estas, ¿eh? Catacumbas de Wimham ¿Cómo no ir a hacerlas? Vamos, va Si te encuentras una de estas Hay que hacerlo Así me gusta, tío La puerta grande Al lado de la De la movida Mira, una trampa Y luego ya lo que quieras La trampa está Para que todas las veces Que te van a matar aquí abajo En alguna te olvides Y te la comas Y te enfrustres aún más Ese muro parece sospechoso Con vayas se puede caer 5 Ojo, ¿eh? ¿Esos que caen? Ay, esto ya lo he vivido ¡Pereza! 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 Por listo Esto se tiene que hacer con el Cariano Para algo lo tengo Me imaginaba algo parecido Guay Bola Es útil Esto está cerrado Oh, tú eres un señor grande Oh, me rompiste la luna Maldito seas 32.000 Perfectamente Podría pillar 8.000 Y subir un nivel Ah ¡Ah! Me lo imaginaba Y además Estás tú De estas sobran Así que ¿Por qué no? Al menos Es un escorpión Fulgurante Aumenta potencia Ataque de rayos Produce la negación De daños 3 mal portados Por asesinos Que atacan En la sombra De repente Un escorpión Mundano Mundando Su exoesqueleto En cuyas pinzas Sostiene un corazón Fulgurante Centellante ¿Qué cosa más complicada? Al menos diseño Más raro Hola Estos cabrones Ah Mira Hay pinchos Ahí Vale Ahí se puede Bajar Cuidado No vaya a ser Que esto ahora Me aplaste Ah mira Este es el otro lado Ah No Con 33.000 Dos cangrejos Venidos de la nada 33.000 Que estarán ahí Claro Tío En fin Me siento estafado Ahora tengo que estar pendiente De todos De los Asquerosos Estos No me lo creo Tío 33.000 Almas a la porra No sé cuántos voces Esos son no sé cuántos voces El Ah tío La asesina Es que con el otro día En 20 La asesina Que me da 9.000 El 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 caronte Con esto Me apetece Matar a alguien Y todo por no usar El arco Porque no sé Porque no lo he usado Es que joder Como dice Brick Da igual Vas a perder Un montón De almas Digo Espero que la guadaña No corte mi flecha Por la mitad Me siento Me siento Estafadísimo No merece la pena La espada Lunar Porque con dos golpes De esta Le hago lo mismo Eso está Bugeadísimo Ah porque se queda Encima del mensaje Alucinante No pueden compartir Espacio Las dos entidades Oye Por favor Porque estas mazmorras Están hechas Para dar asco Y nada más Están diseñadas Para 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 apestar Para destral bifurcado te salva él, no me lo puedo creer, ¿en serio? ¿en serio? de verdad tío, de verdad, estaba spameando ataque pero no parece que funcione, me dijeron que funcionaba, por favor, este ascensor que me baja, me está quitando años de vida, no segundos, años cada vez que tuve que bajarlo porque la primera vez que haces algo lo pasas sin ningún tipo de problema ni peligro y ahora esto es un infierno lo ha pillado, sabía que tenía que pasar esas cosas que aposta no te sale a ver, por favor, ¿cómo hago esto? ¿les disparo una a una? ahhh tú eres idiota, no tienes rayos aquí, que hay agua que el agua es para ti también es que no me fío de nada ahhh esto que acaba de pasar alucinante estos tardan un año, ¿eh? en pegar el golpe bueno, ya está ya está esto bajado ahora, como total me da igual morir, voy a vengarme de unos cangrejos y ya está bueno, ya está ya está bueno, vamos guay se les ve mínimamente si, si, me va a vengar de los dos eso por mis 30.000 runas aún me cae eso encima si, da igual, igualmente voy a tener que descansar hay un mensaje ahí arriba pues te puedes subir a eso ay por dios la punzada la uso poco será seguramente sustituida ah hoy si puedo fuera de cámaras ordeno el cofre si me acuerdo o sea lo que sea se va a llenar un lunazo que no sea un perro guardián de estos eh, por favor lo pido lo pido de verdad que no sea un perro guardián de estos me cago en mi putísima madre una cosa pedí, eh una cosa pedí no un perro guardián que me das no un perro guardián no un perro guardián de estos 30.000 runas he perdido Eso es lo que me ha costado esta mazmorra 30.000 runas Y el decimoctavo perro de estos Que me pego Como mínimo Decimoctavo En fin Me da la mesa redonda Así Mesa de la gracia perdida Vale De aquí Ah bueno de aquí Esto no lo he enseñado Pero no tengo nada Esto me interesa Esto es una ceniza de guerra Que mola pero solo se puede usar Con armas tochísimas Y esto es como una especie de maza De arquera y tal Y de estas cosas nada me interesaba Osea que Gastaré Y no vender equipamiento De estos dos Así que gastaré estas runas En algún momento y ya está Cuando me haga falta Para ver de todas A ver que Este sigue aquí A sus bolas Aquel seguirá su bola Entiendo Pero no ha cambiado nada Con él La esfera de convalaria Que hace Sepulcral Ah bueno espectral Para las buenas Supongo La tienda de esferas Eso De la de Roger Y toda esta gente Son esferas que De cosas que No hay nadie ya Esta base Está super vacío A ver ¿Dónde estaba yo? Virgen de Sartoras Cuidado del sabio Ruinas de Windham Aquí no Catacumbas repulsivas No ¿Dónde estaba yo? Ah vale Catacumbas de Windham No sé Lo he pasado por encima Y lo he Lo he desechado No sé por qué Un momento Perdón Escuchad la música Dentro de Bridge Perdón Oh Calla hombre Perdón Ya está apañado Eh Vámonos Aquí Uy Estoy viéndome a mí mismo Eso es muy Muy liante O sea Verte con Con delay No Otra vez me estoy viendo con delay Estoy tonto tío OBS Y ahora Ahí Ya está Si no Me veo con delay Y no lo puedo ignorar O sea Mi cerebro Como que Mi cerebro Como que aprendes a ignorar El OBS Aunque estés viendo un vídeo Y tal No lo ves Verdaderamente Pero claro Si estás Si lo que ves Es un vídeo Con otra cosa distinta Reproduciéndose Si que Si que lo ves Hostia Hay algo ahí Joder Y se te ocurra Eh Si inmune Será este gracio Don Quijote Me parece una buena idea Lo de los esqueletos estos Que Que tienen un Que tienes que darle un tercer golpe Un tercero Un golpe más Me parece una buena idea Porque En los otros souls Si que tienen la excusa Del nigromant Del nigromant Te vete tú a saber qué Pero aquí Pues Teis man con dragón Perlado Uno Más uno Cómo se murió este Ah vale Porque Pasó de los enemigos Lo de los negociadores Es que no sean físicos Eso está bien Se puede usar No sé si lo he dicho Pero me gusta un montón Mi build Me parece súper divertida Pasa que por ejemplo El otro día lo pensé Digo Si me puedo jugar El new game más uno Y en el new game más uno Pillarme Otra Hacerme otra build Pero es que Me da mucha pereza Ir a Renala Y pensar la build O sea Pensar la build de cero ¿Sabes? Las builds estas Se van haciendo poquito a poquito Vas pillando un ítem Ahora pillo una magia mejor Ahora pillo este ¡Ay! Me mato Ahora pillo este arma Ahora pillo este no sé qué Será por ahí Yo sigo pensando en el cometa azul Está aquí Está en esta parte del juego Espera Que este estaba hecho para Para que te pillara de arriba Como gaster Y le hemos hecho La fantasía Es que por culpa del barquero Todo esto no lo hemos saltado Que tenía prioridad el barquero No te digo yo que no Pero Aquí es una iglesia Ahí porque hay tantas cosas Ah no Pero ahí hemos ido ¿Verdad? Ahí están los perfumistas No ni de puta coña Esto es nuevo Ay mi madre Ah no mira Ah vale claro Si no Pero entonces no son los perfumistas Los perfumistas están abajo Por ahí se va el volcán Parece algo eso Pues si no quiero ir al volcán Quiero seguir en la meseta Quiero encontrar el Quiero comentar el cometa azul Debe estar aquí Es que sin mapa Por ahí a lo mejor Eso es bajar O sea eso es volver Antes de Millicent Y venir por ahí Aquí es el árbol ¿Verdad? Pero hay Por allí Esa es la ruta Esa es la ruta Pero entonces Por aquí ¿Dónde se va? Ah Este quiebro de aquí Por aquí vas a la capital Y todo esto Es secundario Y por ahí Puede ser que sea el Vale Ahí está la gracia Aquí está Millicent Ahí hay unas ruinitas Que no he visto todavía Vamos a echarles Un vistacito Rúneas deluxe Rúneas deluxe Ah Meta humanos De estos Ah y nada más Un poquito de Son la desgracia Pero vale Y aquí arriba Como se sube Había como un montón de gente Que había puesto un montón de mensajes Aquí Ahora es saltar Proba con caballo Entonces Que es más adelante Por aquí no subes ¿En serio? Ah Ahí parece No lo sé Claro Estamos literalmente Intentándolo Glitchear Pero Ah Ah Ahí Ahí Vale Vale Ya está Subí Fíjate Con la broma ¿Cuál era el camino de verdad? Se os ha muerto el líder Eso no hace que os canseis O algo así Cuerda Cuerda Va sin pillar cuerda La vida Ah Y aquí hay un jefe Ah pues sí Hostia Chaval Lo siento Me ha sabido Hasta mal Taisman de espada ritual Era la reina De estos pobres Aumenta potencia Cuando los puntos de salud Están al máximo Ostras Eso Es el artigasar Pero al revés Puede interesar También Porque si no Te tienes que intentar Hacer daño Ambiental Y ahora estáis asustados He matado a esta reina O sea No Le diré de jugar a esta mierda O sea Te da más ideas Para el umbral Hola daga ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tengo que escribir Para lo de las netcon No he hecho ni caso A nada De lo que Ha puesto la gente A ver Me voy a poner nervioso Creo que ha llegado El momento Amigos míos De buscar Donde narices Está el cometa azul Porque lo quiero Y no lo estoy consiguiendo Y lo quiero ¿Qué es eso? ¿Esos son golems? ¿Están vivos? Es ese espíritu De las netcon No escribir nada Hasta ¿Cuánto villa Le hago a esta gente? Bastante Gran elevador De Dectus Ah Este es el gran elevador Donde Alzar el medallón Ah fíjate Claro yo tenía un medallón El medallón de Dectus No sé quién me lo dio O sea había dos medallones Este que lo fui pillando Nada Está de duda a jugar Lo fui pillando Este En un sitio O sea estaba Como en dos ruinas Completamente aleatorias Y luego está El medallón secreto Que ese no lo tengo todavía Me falta un trozo Hostia Efectivamente Es un gran elevador Madre mía Si que es grande No hay un ascensor Así de grande En ningún sitio Pero ¿Sabes dónde? No En el Sáhara Piénsalo Ande donde ande Elevador grande Y esta Donde lleva No me digan más Otra zona nueva ¿Dónde estoy? Esto tira Para la capital Para la capital Prohibida Hostia Me caigo ¿Y cómo se sube? Ah se puede subir Alzando el medallón Ah Ah Pues menudo fracaso ¿En serio? ¿Esto es donde? Vale ¿En serio? ¿Había llegado aquí Sin saberlo? Ah El tiene como sentido Había recorrido un motor Pero entonces El gran elevador No es obligatorio Bueno No Me he respondido a mí mismo Efectivamente No es obligatorio Nunca lo ha sido No me jodas Aquellas son las ruinas Aquellas son las torres No ¿Qué es esto? Ah vale Aquella es la torre De De Claro En todo caso Debe ser la torre De Liurna ¿No? Si no No juego a esta vaina Así que no entiendo nada Es muy Una cárcel eterna Es muy confuso Pasan cosas todo el rato ¿Puedo bajar por aquí? Yo creo que no Pero me voy a matar Ah no Aquí está más cerca Ah Si por aquí se puede Carcel eterna Carcel eterna Carcel eterna Carcel eterna Carcel eterna Carcel eterna Ah hay que usar un No me voy a estas Carcel eterna Del linaje dorado Espero que se haya activado La entrada de Mánica La efigie de Mánica Ay que no me queda No he descansado Siquiera Hostia El delicioso Refrito Chaval Tú me suenas Amigo Uh Ya sin ningún tipo de Perdón eh Eso es imposible Lo acabas de hacer Go 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 de Froy Go de Froy Que coger la recompensa De un billón de puntos Ah no Ignora eso Daga Levia Games Hace mucho tiempo Que no Void es un juego Que es horrible O sea que me da Como mucho asco En plan Lo empecé a jugar Y me quería morir Y entonces Se me ocurrió Vi que Lobos Lobos Junior Un streamer Que de Dark Souls Que conozco Tiene puesto Que si llegan a Que si llegan a A eso Una cantidad Absurdamente grande Que no se puede llegar O sea es imposible llegar Nunca más Se volverá a pasar El Dark Souls 2 Entonces le pillé la idea Entonces me hizo gracia No se puede llegar Eso como Lo calculé Son bastantes Cientos de años Son varios cientos de años Viendo mis streamings Para pillar los puntos No No quería hacer ese golpe Pero no me acuerdo De él Tío No me acuerdo De sus ataques Mal Mal No se podía Ahí hacer nada Me acuerdo Un poquito No puedo Ego de Froy Nuestro amigo Refrito Ah mira Me acuerdo De ese ataque Hostia Alguien justo No Solo tenemos que haceros Inmortales No porque Si lo hacéis vosotros Yo no me hago inmortal En fin Yo no puedo Con este O sea Este tío Es literalmente Un boss Del juego Obligatorio Pero con otra skin Es literalmente Un boss Un boss Del juego Pero con otra skin Y le han cambiado El nombre Un poquito Le han cambiado El nombre Un poquito Lo han llamado Godofroy Y el otro Se llama Godfrey Y me flipa Me parece alucinante El 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 que poco te importe Ay no Yo le había llamado Godofrey Lo cien por cien ¡Ah! ¡Hostia! No sabía que iba a hacer eso Una sorpresa Tú A tu casa ¡Hijo de Freud! Icono de Godfrey Talismán Icono de Godfrey No pero el otro Se llama Godric Este es otro nombre O sea Este Godfroy Se parece más A Godfrey Que es otro tío Que a Godric Pero es un refrito Del boss Eso no lo quiero Aquí Mejoras habilidades Son encantamientos Y hechizos cargados Un time más legendario Que aparece el señor Del círculo Godfrey Aumenta la potencia De los ataques cargados De hechizos Encantamientos Y habilidades Godfrey Era un feroz guerrero Cuando juró sus votos Para competir en el señor Comenzó a llevar a la bestia Regente Seroths A sus espaldas Con el fide calmado Incesante deseo de batalla Que ardía en su interior Pues no era para tanto No, no era para tanto Ni de coña Si es un boss Que ya había matado Hostia, pues mola bastante Tiene como un león A la espalda Este es el que se ve Siempre en las imágenes Seroths Se llama el león Ah, no, no No me quiero poner eso Me tengo que poner este ¿Qué haces? Vale Nos vamos Eh, debería subir un nivel Porque me veo que voy a perder Estas almas de aquí Runas No almas Runas Pero vale No era para tanto No era para tanto Me ha dado bastante runas Eso sí Unas cuanticas Eh Vale Nivel 90 ya Cuidado Eh 28.000 28.000 Eso es usar uno de estos Eh 30.000 Literalmente ¿Sería por allí? Lo voy a buscar Un momento Voy a chivarme YouTube YouTube ¿Dónde hay una mesa de café? Calla, hombre Ha llegado el momento De que me digas Elden Ring Comet Azure Location Where to get No hables A ver Uh Pues no estamos lejos Apenas tú Madre mía Pues no estamos lejos Bueno Pues se acabó Mi plan Para conseguir El Cometa Azur En este streaming Pues dicho eso Vamos al volcán Eh Ah es que soy idiota No lo había pillado Bueno pero está al lado Visto que no he podido Conseguir el Cometa Azur En este streaming Lo cual es un fracaso Voy a meterme al volcán Esta gracia no la he pillado Por idiota Eh Esa Por otra cosa Ahí El mando Porque estaba bien al lado Montec el mío Se dice guerra Alumión Está hecho para que te la comas Ah mira Una semilla Ya tengo tres Ya puedo pillar Otro Otra movida Y ahora si sigo sabiendo Donde hay una Eh Ay no Madre de Dios Este es 100% la prueba De que el juego Este es Dark Souls 4 Tienen el mismo diseño Si incluso Ah no mira Estos no tienen cabeza pequeñita Estos si que tienen los ojos dentro Osea no tienen Unos ojitos pequeñitos Estos si que tienen los ojos grandes Pero en que momento tío Dice Dice From Software Osea no se Es una decisión rara ¿No? Voy a coger literalmente Otro monstruo Que se que todo el mundo conoce De otro de mis juegos Y te lo voy a poner aquí Un enemigo que se que todo el mundo va a reconocer Ah no tengo en serio Alucinante esto eh Alucinante que me haya quedado sin esto No se Es una decisión de diseño raro Osea de alguna manera quieres seguir Identificándote De esta gente De donde ha salido Quieres seguir Identificándote con tu marca Hasta Osea Sin ningún tipo de Osea con todo descaro Tienes apaches Si Vale Lo que quieras Pero yo que se A ver Realmente da igual Porque sabe que Saben que Lo único que ha diferenciado Del Den Ring De Darsos 4 Es que no querían Seguir la historia De Darsos 4 Porque no había más historia Que seguir Si no El Den Ring Se hubiese llamado Darsos 4 Sin ningún tipo de problema Si todavía Se hubiesen sacado historia Que contar O lo que fuera Se hubiese llamado Darsos 4 A ver A ver También porque Osea Claro Evidentemente Está bien Cambiar de mundo ¿No? Está bien Poder contar un lore De cero Un lore nuevo Que no tenga que ser La misma historia De siempre Ahí si que lo veo bien Que si Que es lo de siempre Te puedes inventar Mil reinos Te puedes inventar Mil movidas Pero al final Vas a estar O viendo hablar De Gwyn Ya Batilidia Ya no puede sacar más Anda Fíjate Ostia Se están pegando allí Si se están pegando Contra algo Contra qué Son caballeros Contra monjes Hasta luego Estos hemos matado Varios ya Mazas flamíjera De monje Nada La puedo llevar Gran martillo Esas y vejo Unas llamas Capitantes Sembra Que es Dicida Monjes Signios Proundidos De los picos De los gigantes Su potente Y singular Ataque Despierta Espíritu De combate Que fuerte La Eid Hostia Chaval Que miedo Da eso Toma Para ti La luna Va con Infernal Armadura De perlado Igneo Modo Hostia Al monudo Báculo Parece un hacha Enero de martillo Un aspecto De violentas Llamas Es el alma De los perlados Prelados Que dirige a los monjes Igneos Su peso simboliza La importancia De su protección La cabeza del martillo Es unusualmente grande Y sus potentes ataques Permiten lanzar A los enemigos Por los aires Al medio de hierro negro La llevan Los prelados Igneos Aquí Los monjes Igneos Deben obediencia Espesar Para todas las protecciones De los prelados Sinolizan La carga De sus potos Sepulcales Como guardiores De la llama Grabad esta imagen Y me tronad De la gravedad Sobre vuestro pecho Que guay Pero esto va a estar Cerrado O abierto Ah Abierto Uh No me fiaba Bueno Voy a tirarme A los siete Eh Esos son los importantes El resto No sé yo Están muertos O sea que aquí Ha entrado alguien ¿Hay alguien vivo? Alguien escondido Ah, está ahí Al momento Scorpion Igneo Sobreviviré Lo juro Pronto volveré A la mansión Del volcán No me fío No hay nada más Con el cofre Ya ha abierto Ah, ya no lo hice Dios Sueño Vale Uy No Date Date Llevaro una corona de espinos No hay más en este castillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Tiene que haber más Sí Oh, que está vivo aún Ah, el fuego Ah Ah ¡Qué dices! Madre mía, con la aguja esa, ¿eh? Ninguna broma ¡Au! Vale, entonces aquí solo estaba la entrada esta Si hay otra entrada, está por otro lado Si hay otra entrada ¡Ah! Brote sacramental Esto es como súper valioso Esto es para hacer la movida esta de De los bolos rojos No, no, esto es aquí ¿En serio? Esto es todo el Todo el fuerte Pues si no hay nada Literal, un talismán de escorpión Que te protegerá del fuego, por lo que entiendo Porque no te puedes... O sea, entiendo que el tonto este lo robó Ese es el lore, ¿no? Que el tío este robó el talismán y se lo llevó ¿Me puedo caer? Me voy a matar, ¿verdad? ¿Por qué por allí? Ah, aquí sí que hay una entrada Ah, pero estará al otro lado, claro Claro, entrará a estar al otro lado Vale Ah, no, espéjate Este idiota Si esta entrada es la mía Si este patio es el único que hay Nada, pues no hay nada más Qué fuerte más cutre La verdad Vale Pues no parece que haya nada más por aquí Así que avanzamos ¿Hay alguna posibilidad? No Voy a decir de que el mapa esté por aquí cerca Pero no parece Hostia Ah Muy bien Ah, ah Vaya Vale Me pondré Primero Me pondré en la mano derecha El El bastón ¿Dónde coño estoy? Ah, vale Pasando esto Ostras Cuánta vía tiene, tú Mal Ostras No le hace nada eso Vale Vale Oh, cuidado con la lava No sé si puede subir No sé si puede subir Oh Vale 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 Hay que cargar el ataque Vale Hay que cargar el ataque Oh Muy cerca Hostia Pues sí que mejora el daño Tío Mejora un montón Ahora que lo veo Vale Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿se puede ir por aquí? Sí, sí, sí se puede ¿What? ¿Es el tarro? Un momento ¿No te apetece el tarro de fuego? Ah, no Ah, vale, pero no dolía tanto Casualidad, no lo creo ¿Qué mierdas? Se está, se está Refor, refor, reforjando Espera, me baje Se está volviendo a cocer Hola ¿En serio? Míralo Ah, buena señora ¿Qué negocio podrías tener en este lugar? No creo que estás aquí para temperar No podrías temperar mi cuerpo Así que nunca se pierda de nuevo Quizás voy a ir hacia el norte Hay una vieja que he caído en la ventana A ver Tarro Tarro Que al ponerse boca abajo Puede caer perfectamente en la cabeza De hecho con orgullo Con el exam del puño de hierro Al haberte comido el tarro Con eso de poder de amistad Aumenta la potencia Al lanzar objetos Que sean frascos O similar Al haberte comido el tarro Con esa mierda de la amistad Alucinante Se me va a morir torre entera 10 de 10 Uy, hola ¡Ah! ¡Ah! No esperaba morirme ¿Me sigue contando Que estoy cerca de la efigie de Marika? ¿O no hay tu...? Ah, pues sí O no hay tu tía Sí que hay tu tía, sí Me han tirado fuego No me gusta Eh... Puto tarro, tío ¡Ja, ja, ja! Alucinante Él ya no estará ahí Ah, sí que está ahí Míralo Tío, que la gracia es que torre entera Como puede saltar Se quema poco Un momento Ya ¿Llegan? No llegan ¡Madre mía! O sea, no es que... No es que... No es que hagan una explosión Es que te dejan fuego en el suelo No esperaba algo Amante Vale Muy baratas estas runas Recordemos que fue un sitio Donde me dieron un montón de ruinas de día Esto ya lo hemos visto ¡Hostia, chaval! De verdad Ya vimos una de estas Antes No sé Que hace falta para Abrirla La voy a marcar Como con un Secreto No sé Ah, estamos dando vueltas Al volcán Estamos dando la vuelta Putos ¡Quémate! ¡Ah! No os atacáis entre vosotros Jeje, sí ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Puedes destruir esto? ¡Oh! ¡Puede! ¡Puede! ¡No esperaba! ¡Mierda! ¡42.000! ¡Otra vez el bot ruso! ¡Ay! Ahora sí que no me deja aparecer En la figia de maricar Así que estamos muy lejos Vale No pasa nada Pasaré a esta gente A toda leche Todo guapo el dragón de magma Ahora que pienso en él Estaba súper chulo Ostras Que se me muere Cuando ha recibido tanto daño Cuidado con estos De verdad Cuidado de verdad Que como me tiran una de estas Me ejecutan O sea que era solamente Una Una piedra de forja grande Bueno, de seis Tampoco creas Y al oso ¡Ay no! Hostia, cuánta gente Camino armitario Magma lodoso Es un conjuro, ¿no? O sea, perdón Sí De El oso es su líder No Madre mía, chaval Míralo Ha vuelto a su trono A dormir A mimir Vale Vale idea, eh ¡Oh! Chaval No sé si esto puede salir Le hago bastante Pero Un golpe Y me ejecuta O peor Me quita torrentera ¿Me puedo ir? Para que se canse Y se vaya Uf, es verdad Que he echado En la El aullido A tu casa Ajá 48.000 Ahí va Un nivel mínimo A ver He ejecutado Un oso No es tu líder El oso ese Oh, un oso Un osito En comparación Es un osito comparativo ¿Dónde hay? Esto lo podemos quitar Por cierto Porque da igual Un Mapa Yo quisiera Tener un mapa ¡Ah! Gracias Me sirve Se buggea Y me muero Vaya Está con polea Está la cabaña El vagabundo Cabaña El artesano Estas cabañas ¡Ah! ¿2.000 ¿En serio? Madre de Dios Ya ha puesto un montón Estos son 600 Estos serán 800 Y estos serán 1000 Bueno, claramente me he equivocado No parece que aquí haya nada ¿Cuántos de mi humanos? ¡Hostias! Joder, qué mal Está buggeada El árbol ¡Ostras! Está rota No entiendo que Viene del Viene de arriba Y se ha estropeado Y abajo aquí ¡Olé! Sobrotes vendrán bien luego Porque Valen para hacer ¡Uh! Valen para hacer Lo otro Los bolos de De la peste ¡Uy! Que hay uno gordo ¡Madre mía! ¡Quiero el Cometa Azur! Para poder hacer eso Pero molando más Venga, hechicero errantes Yo te hechizo errantes Tengo que hechizo errantes Modificada Y aquí hay Hechiceros errantes No dan nada De almas estos De runas No de almas Magui, la reina Sebrehumana ¿Cuántas reinas hay? ¿Por qué te estás adorando A esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué guay ¡Hay dos! ¡Uh! Vámonos Mira otro que tal Ah, es que sois un montón De monos De estos ¡Oh! Más que me pillo El fulgente De Geriodas Puesto para adelante ¡Qué hermosura! ¡Hostia! Dejad de hacer magia Malditos monos Mira, eso es un montón De gente Vaya La gracia es esa ¿No? Que están Los decarianos Enseñándoles magia Y a estos Lo cual es un verdadero Problema Que esta gente Aprenda Hostia, es que hay aquí Un huevazo de gente ¿Qué es eso? Ah, y viene este también Encima Habría que invocar a la Invocamos a la A la ayudante A la A la mimic tier Es que no sé si puedo Porque no me La última vez no me dejó No sé por qué No me deja Esqueletos los que quieras Pero Hostia ¡Jolín! ¿Cómo hacemos esto? Yendo a lo loco Es que no tengo Un hechizo Suficientemente bueno Como para que haga algo Que el mono este Me haga magia Me parece alucinante Hostia, una gracia Que guay Así que era aquí Así que aquí estaba ¿Dónde está? Hoy no lo veo Ah, ahí Ah, son dos ¿Oye? Son tres ranuras Tres Buah, chaval Tres ranuras Tengo que renunciar A tres hechizos Dispano inmenso A cometa En forma de torrente Estelar ¿Tres? Qué barbaridad Hechizo legendario Creado por hechizo Primigenio azul Dispano inmenso A cometa En forma de torrente Similar a distante Expansión estelar El curso es que dicen Que puede hacer Aspirar el fulgente Mantén hechizo Para seguir liberando su poder Cuando azul vislumbra La corriente primigenia Vio oscuridad Quedó hechizado Además de espantado Por el abismo Jejeje 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 A tomar Por culo Ha sido bastante Decepcionante Ahora sí Ahora bien Ahora bien Ah En serio No me dejas fliparme No me No Yo quería ir a la galaxia No me dejas fliparme A ver El cometa azul Es un rayo Ultra poderoso Que hace mucho daño Pero ¿Dónde era? ¿Dónde era? Hechizado Primigenia azul Pero Claro Consume un montón De maná La idea La idea entiendo Que podría ser Efectivamente Potenciarlo Literalmente Literalmente Tenéis esto al lado Y no habéis Panalado A prenderlo Me parece Alucinante ¿Cuál es la putajismos Del bicho este? La mitad de la vida Pero te tiene Completamente a su merced Ahí no Fíjate Marica No No sé Si me renta Sacrificar Tres hechizos Para el cometa azul Sacrifico Tres hechizos Tío No No Hombre No Que cochinada Seis unos cochinos Todos Además La La hitbox Parece rara ¿Eh? Quiero decir Porque ahí no le estoy dando Porque ahí no le estoy dando Una rata ogro Un poquito Ah Se han muerto Los demás Oh Piedra de la memoria Gracias 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 Que útil Tú He matado a vuestro Dios No deberíais Ni Ni Querer respirarme Pues mira Al final Sí que lo hemos pillado Cometa azul Vamos a avanzar un poco En la quest De selene Quiero matar a este Solo para Hostia Que hitbox Más rara Que hitbox Más rara Vale Me puedo ir ya Vale Que Uf Que hitbox Más rara Selene No Selene Que Que Uf No No Pega Pega raro Lo que queda Él Más raro 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 Debe haber visto Número Nosotros Nosotros Práctonos Podemos hablar Más raro Mi aprendiz Si recuerdas Me he He exiliado De la Academia de Rea Lucari Por Puntar Rastornar La Más raro De Más raro La Otra Pudente 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 La Más raro Que Nosotros Queremos Sorceres Que Abre Nosotros No No Más raro Me Presumo El Teatro No Los Hacen No Necesito Tu Puedes Tener que podíamos tomar juntos. Esplendido. Te agradezco. Esto me gusta. Hace mucho tiempo que encontré un espíritu de la familia. Tienes que tener un profesor fabuloso. Necesito tu ayuda, mi aprendizaje. El maestro Lusat es otro de Glimstone. Y como el maestro Azur, antes de que se deshacen de la Academia. Ahora se deshacen en una prisión en algún lugar. Mi aprendizaje, ¿puedes encontrar al maestro Lusat? Con este Glimstone, deberías ser capaz de cruzar la frontera que incluye a él. Necesito él para restaurar la currícula primaria de la frontera de Glimstone. Es como un niño de las estrellas. Pista sobre usar. ¡Ah! ¡La cueva! ¡La cueva! Esta la tengo toda, ¿no? ¡Ah! ¡Me falta una! ¡Vale! ¡La cueva! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Que había una cueva que no podíamos entrar! ¡Uh! ¡Vale! 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 Eh... Escondijo de Celia, claro. Había en la parte baja una zona en la que no podíamos entrar. Aquí había tres cristalinos de estos. Hostia, pues... ¿Cómo encuentras esta zona? Ajá, huelo bien. Te pone el escudito este. Está bastante chulo. Voy a quitarme este poderoso hechizo. Me da que pensar si no debería quitarme la luna. Porque los otros son muy versátiles y tener la luna y este a la vez... Me... No lo sé, no lo sé. ¡Ay! ¡Ah! En total unos 1700 hago por... Pero es que claro, me gasta todo el mana. Porque tengo una barra cortísima. Te voy a subir la barra. Vale, y era aquí abajo, puede ser. ¡Ay no! Que me la lía. El caracol, tú. ¡Ay no! Sí, aquí era. Que había un... Un mago de estos, ¿no? ¡Hostia! Tiene muy poco rango, en realidad. Tiene muy poco rango, en realidad. Tiene muy poco rango, en realidad. Ahí está. No sé si hemos visto alguna de estas alguna vez. Me ha entrado otro hechizo. Me ha entrado otro hechizo. Estrellas de ruina. ¡Uh! ¡Olé! Pero van a ser también 800 slots de aprendizaje, ¿no? Me puedo poner uno más. Sí. Ah no, este es el cometa. Ah no, pues no. 12 estrellas fugaces de oscura que persiguen a los enemigos. Ah, pues mira. En vez de la otra, me pongo en este. Que es mejor. Son 12 en vez de 6. Vas descalza. Ah, fíjate. Sí, lo sé. Me lo he encontrado. Esto lo hemos... Ah, vale. No hay lugar para encontrar el maestro Lusat. Tienes mi gratitud. Esto es todo tu trabajo. Estoy muy contenta de tenerlo como aprendizaje. Y un espíritu de amistad. Este es un solo token de mis gracias. Por favor, toma. Vale. 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 A ver el hechizo este. Bueno, para empezar esto lo sigo teniendo. Lo he perdido el sello este. Ah, lo he perdido. Ah, no. Está aquí. Lo hechizo este. El empresario es de Celia. Ya he pedido al Fugente de Villona de Hechicera Selen. El perrito de romper el sello que mantiene preso al maestro Lusat. Celia, la ciudad de hechicería, se encuentra en Kaeli y se dice que esta llave está en posición del hechicero seliano. Hechicero legendario creado por el maestro princiero Lusat. Dispara 12 estrellas fugaces oscuras que presiden al objetivo. Esta hechicería se pone a lanzar en movimiento y se carga aumenta la potencia. Yo quiero los cascos estos de cristal Porque sé que se pueden pillar los cascos de cristal de esta gente A ver, vamos a probarla Nada mal En comparación, este ataque está tan roto, tío En comparación a todos, siempre Eh, su cuerpo, vale ¿Estaba ahí? No Estaba ahí, en la... En la ruina de la perdición de la bruja Ah, o sea que realmente su nombre venía Porque ahí estaba atrapada O sea, me refiero... vale Le he pillado ¿Me mato? Sí, ¿verdad? Sí que me mataba El daño por altura no habrá mejorado Aunque yo haya subido más vida y tal Ah, por eso estaba protegido por... Ah, hay algo ahí Vale Por eso está protegido por un pedrolo mágico Pero ¿y por qué cuando viene la otra vez no me dijiste nada? Se está hecho para que vengas aquí después Pero esto está más cerca Bueno, en fin Hay algo que necesito a que vengas a mirar Mi esposa primaria Una estrella se cae y mi fortuna se muestra Alguien puede venir para mi vida Y así Lo confío Con ti Me mismo Uy, o sea, iba a ejecutarla o algo Piedad de fulgente atávica de Xelen Prácticamente a ella, ¿no? Su alma ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo? Buenas tardes Hola Alexain Y esto para... Pero para qué Por cierto, hay un gorrito que no he mirado Es este de aquí Más que ha de pegar fungente de Geriodas Una de las máscaras de piedad de fulgente Que se otorgan a los adultos de Raya Lucaria Que fuesen considerados niños por su busca de saber Aumenta la inteligencia y el aguante A costa de puntos de... De... De magia La corona de Geriodas Se otorgan a los adultos que estuviesen como nómadas Fuera de la academia Español, entonces ya estás de noche Sí, son las ocho y media Pero bueno, no me queda mucho para irme Ah, ahí Piedad de fulgente del interior del cuerpo Y el hechicero de Salem Parece que es una de las brujas de la vida Y posee varios vasos sanguíos en su interior Hostia En esencia Una piel de fulgente de Tavika Es el alma de un hechicero Si se trasplanta un nuevo cuerpo Compatible tras la muerte del anterior El hechicero le salga a la vida Me aprendí ¿Te resulta desagradable? Si se trasplanta un nuevo cuerpo Compatible tras la muerte del anterior Si se trasplanta un nuevo cuerpo ¿Se lo damos a...? A Renala A lo mejor Renala ¿Dónde hemos visto algún cuerpo en el que...? Yo me suena a... No sé Renala era la de la resurrección Si le damos esto a Renala ¿Quieres ahí irse? Ahí dice esto Tú lo descubres No, no, no No, no me ayudes No me ayudes No de momento No, pues no es Renala Un nuevo cuerpo Un nuevo cuerpo Voy a preguntarle a... A ella A ver si ella En persona Todavía inteligente Y... Pues ya no está Ah, sí, 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 sí Ah, ahora se ha quedado Muñeco Se ha quedado muñeca A un nuevo cuerpo Será algo que aún no hemos visto ¿Qué nivel eres? Eh, 90 creo Venga, va Pues dime ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde está...? Sí, ayúdame Alexane Alex... 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 Alex Nane, perdón No había leído bien tu nombre Pido de mis culpes Si sabes dónde hay que ir Y así, pues, total Igualmente Lo miraría Una pista es por donde ves a Rani Arriba Por donde ves a Rani Por donde ves a Rani Arriba Ese lugar ¿La torre? Por ahí investiga Uf, qué pereza El cuerpo de... No, calla Pues el cuerpo de Rani Bueno, el cuerpo de Rani No, pues nada, no O sea, la quest de Rani La hice entera Ay, no Soy idiota Pero no queda... No quedó aquí ningún cuerpo Ni nada El cuerpo de Selubis Selubis está muerto Y su cuerpo se quedó ahí Pero claro, tiene que ser un cuerpo Que no esté muerto No creo que sea esto Está ahí Selubis Ah, no Ah, sí, sí que está Ah, pero este te vendía Te vendía su movida Y ya está No le puedes hacer nada Ah... Pues no sé No, estoy por mirarlo Y ya está A ver Elden Ring Selen Quest Quest de Selen A ver, ahí abajo Ah, pues sí Ah... A ver Hostia Vale, vale, sí Es verdad Donde están las torres Ahí a la izquierda En una de esas iglesias Hay un suelo falso Óndale Fíjate tú Tenías razón Tenías razón ¿Qué le iba a decir? Uy Tenías razón Pero esto O lo encuentras de casualidad La primera vez que pasas por aquí O luego no se te ocurre volver Dijiste no tanta ayuda Por eso me fui tan explícito No, no pasa nada Si total Tampoco Me importa Lo hubiese mirado Ya digo Lo hubiese mirado En otro momento Ay no Ay no Ha habido Una putada de estas Joder Tengo que Un momento Tengo que reiniciar el juego A veces el mando se Apaga O sea Se apaga Se reinicia Y cuando se reinicia Ya no puedo Volver a No tocar los botones Pero bueno Iniciamos Y ya está Maldita sea No esperaba Bienvenido Gracias por ese follow Ha llegado mi carta Que guay A ver Oh Ha llegado mi carta Que guay Se ha producido Un error De actualizar El enlace La aplicación Es verdad Se queda como pensando A ver Se queda como Encendido Sin estarlo Hoy no lo veo A ver A ver ahora Ahora Paciencia Ya estoy Estoy enseguida Voy a decir Ahora que Que mal Por haber apagado No Que parece bien Vale Esta no Si Ay no Otra vez El mando De verdad Que horror Ah Ahí está Me voy a apagado No tocar Ay pobrecilla Y se leen que está A la escondida En medio Otra secreta Si me imaginé Que sería Ahí Eh pero no puedo interactuar Con ella Oye Estará bugueado Voy a recargar La zona El juego hace un poco Unas cosas raras A veces Cuando apagas Y vuelves a encender Vamos a ver No No hay nada Tendría que haberlo Tendría que poder Hacer algo Con la figura ¿No? ¿O qué? O si O ya la he visto Y ya puedo hablar Ya tengo que hablar Con Selen ¿Es hablando Con ella? Profesor Pero amante Ah porque hay una cama aquí No se supone Que insertas el corazón Vale Pues vamos a volver A apagar el juego Vamos a reiniciar Steam Y Y lo probamos Y si no pues No sé Un pequeño problema Que tenemos A ver Eh Controlar Suprimir Administrador de tareas Eh Elden ring Final Vale A ver Vamos a Cerrar Vamos a cerrar Steam En gen entero Vale Parece que ya no hay nada Steam Steam 32 bits Cerrar Elden ring Y ahora se abrirá Steam También se me haya pasado Un paso No pero en el vídeo Parecía que era así No parece Que sea Otra manera Y si no pues ya Cuando reinicie el ordenador Ya veremos Claro Entiendo que le insertas el corazón Porque literalmente Selen Quiero que Selubi se la follaba ¿No? Esa es la Realmente esa es la movida Madura Entre comillas La dureza de lo que nos Quieren contar Ah pues no No puedo insertarlo Lo tengo ¿No? Lo tengo en el inventario Si No puedo A ver Voy a mirar A ver si A ver si Me he saltado un paso A ver No Llegas hasta Selen Y le puedes meter Le puedes poner el este En el castillo de la melena roja En el castillo de la melena roja En cual que la anterior de Selen Está al fondo Detrás de otro muy ilusorio El siguiente paso Es ir a hablar con Jeren El cazador de brujas En el castillo de la melena roja En Kael Si no habéis pasado por aquí antes Tendréis que enfrentaros En una dura batalla Con un bastardo leonino Pendiente que tiene Padre de que encontrásemos anteriormente Así Pues no tengo ni idea No, no, no Es así Pero No No puedo Literal que debería salir una opción Para poder entregar Pero no sale ¿En serio? ¿Se me va a buguear La misión De los magos? ¿Qué era lo que estaba haciendo yo? ¿Un mago? ¿En serio? Joder, qué mal Qué mal, tío A ver Tengo fe Pero Si no Ya la próxima vez que juegue Cuando reinicie el ordenador O lo que sea Pues que no es que sea un bug Es que es un bug de esa misión O sea, esa zona en concreto No es un bug de No es un bug de que no pueda hablar con nadie Es un bug de que no puedo hablar con Con Pobre alma Sí, sí Me quedé Me quedé con el trozo de Selen Para siempre Conmigo hasta el infinito Porque otra cosa Ya, pero que decepcionante, ¿no? Ay, no Qué mal No puedo Pues me da mucho miedo, tío Porque Ha pasado cuando He tenido que reiniciar el juego Y forzándolo Forzando el reinicio Y me da miedo Que se haya quedado roto Para siempre Pues creo que Pues creo que se ha jodido la quest Porque no No puedo hacer nada Me parece muy triste Pero bueno En fin Son las nueve Y esto me ha dejado como Con muy mal cuerpo Así que Voy a dejar de jugar ya Pues muchas gracias Alex Nane Por haber estado aquí En un ratito Aunque ha sido poco Pero bueno Ya son las nueve aquí Y ya es hora de Retirarse Muchas gracias por seguirme Y próximamente Pues más Si a la vuelta Si cuando vuelva Puedo Pues podré Y si no Pues ya está Se acabó Venga Hasta luego